Hola, traigo un mensaje para usted. ¿Qué pasa? ¿No escucharon? ¿Alguien...? ¿No? ¿No? Natalia. Natalia, aquí. ¿Quién está ahí? Yo soy solo una mensajera. Oh. Soy la compañera de la vida, la que camina a su lado. Conmigo no existe el aquí y el allá. Yo estoy en todos lados. Soy el final y el principio de todo. Parece que estás hablando de la muerte. Bueno, eso dicen algunos. Otros me dicen ella. Hay quienes me ponen nombres raros. Que si la pelona, la huesuda... Mira, si me dices a qué viniste. Te prometo que nos la vamos a pasar muy bien. ¿Quieres saber a qué viní? A decirte que tus días están contados. Sí. A todos les llega su momento. Tienes 24 horas de vida y empiezan a contar desde ahorita. ¿Escuchas eso? Es el sonido del paso del tiempo. Si para mañana, antes de esta hora, resuelves el asunto que tienes pendiente... Tal vez. Solo tal vez. Podría darte un tiempo extra. El tiempo pasa muy rápido, Alan. Y a ti te queda muy poco. Ya, 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 basta con este segundero. Ya, 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 cállate, cállate ya. Si crees que te equivocaste... ¿Puedes dejar de hacer ese maldito ruido? La vida es como un lienzo. ¡No! Puedes pintar algo, pero si crees que te equivocaste, lo borras. Y ya. Voy a conseguir el dinero, voy a pagar la fianza y te voy a sacar de la cárcel, ¿ok? Cerro y temprano va a pagar por esto, ¿ok? Y le juro que no le va a dar la vida para pagar el daño que me hizo. Mátame, ya, hazlo. Tú te quedas en mi casa, tú me obedeces. Pues yo no sé cómo, pero me van a pagar ese contenedor. Nadie puede salvar a nadie de su destino. Espera, espera, espera. Solo uno mismo puede salvarse. Un día para vivir. Solo tú puedes salvarte.